En los últimos seis años, Veracruz se convirtió en un festín de grupos criminales que buscan el control de zonas estratégicas del Estado, como las rutas para el tráfico de drogas y migrantes. La violencia por el control del Estado ha dejado una estela de muerte, desaparecidos y fosas clandestinas, incluida la más grande del país, conocido como La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván. Para algunos organismos de derechos humanos, Veracruz vive una crisis humanitaria. Al inicio de este gobierno, que está ya por concluir, hubo una declaratoria de crisis de emergencia, por crisis humanitaria, por violación a derechos humanos. 15 grupos criminales se disputan la entidad bajo la complacencia de las autoridades estatales. Sus delitos, cobro de piso, extorsión, secuestro, trata de personas, ejecuciones, roba transporte de carga, que aprovechan la mala estructura de las carreteras. Las estadísticas hablan de 60 robos por día, y pues como daño colateral, lo primero que toman son los camiones para cerrar las carreteras. Los señalamientos de vínculos entre funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el crimen organizado han sido una constante. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló la existencia de 26 empresas en Veracruz, vinculadas con el robo de huachicol por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias!